Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer estas hermosas uñas de salón. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando una base blanca. Puedes trabajar con esmalte tradicional o con esmalte semi permanente. Luego escogeremos un tono que queremos que vaya en el fondo y daremos algunas pinceladas sobre nuestra base blanca. Simplemente unos toquecitos muy pequeños. Ahora con la ayuda de un plástico, puede ser de una bolsita o papel chicle, vamos a arrugarlo y vamos a dar unos toquecitos sobre nuestro esmalte. Recuerda que todavía está húmedo y lo que queremos es conseguir una textura diferente. Da toquecitos sobre él hasta que consigas el efecto que quieres. Y luego llevaremos a la lámpara. Recuerda que también puedes usar esmalte tradicional o pintura acrílica para hacerlo. Ahora tomaremos el pincel de detalle de lujo de eco uñas y con la ayuda de esmalte cualquier tipo o pintura acrílica, vamos a empezar con la decoración. Primero realizaremos una especie de capulloncito de una flor. Entonces es como un petalito que vamos a hacer. No tiene que quedar completamente relleno. La idea es que me quede traslucido en algunas partes o con otras tonalidades. Puedes combinar dos colores o hacerlo de un solo toque. Vamos a hacer uno y luego vamos a ir con el otro. Una vez las tengamos todas listas, entonces llevaremos a la lámpara para su secada. Ahora puedes usar painting gel negra o pintura acrílica negra. Y vamos a empezar a realizar el tallo con el pincel de detalle de nuestras flores. Una línea muy delgada. Después vamos a tratar de bordearlas un poco, no completamente, con líneas muy delgadas. Y vamos a agregarle en la parte central algunas líneas para darle como definición y que se vea que van saliendo desde la parte de adentro hacia afuera. Este mismo efecto se lo realizaremos a todas las flores. Ahora vamos a utilizar el tallo con el pincel de detalle de las flores. Vamos a utilizar un poco de foil. Recuerda que el foil tiene una parte de color y otra parte plateada. La parte plateada es la que va hacia la uña, la parte opaca. La parte dorada va en la parte de arriba. Vamos a pegarla de la capa de inhibición que tiene el esmalte. Si tú estás trabajando con esmalte tradicional, entonces necesitarás una pega foil para poder que se adhiera el foil en la uña. Pero si no, reemplázalo con cualquier otro elemento decorativo que tengas con brillo. Es simplemente para dar unos toquecitos de brillo. Ahora usaré el liner de eco uñas y con el mismo painting o pintura vamos a realizar algunas líneas. Es como para darle un efecto con unas formas geométricas. Puedes escoger la forma que más te gusta. Igualmente ahora te voy a dar otras ideas con las que puedes trabajar esta técnica y que se verán muy bien. Como ves, le estoy haciendo una doble línea. Lo mismo lo voy a hacer en la parte inferior de la uña. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que voy a llevar a la lámpara, voy a curar y luego voy a aplicar el top coat. Esto lo puedo hacer o puedo terminar todo el diseño completamente y después aplicar el top coat. Eso lo decide cada una. Como estoy trabajando con painting gel, lo puedo trabajar antes. Es decir, puedo ponerle el brillo antes porque el painting gel no necesita tener nada encima. Es decir, no necesita top coat encima. Así lo decí yo, pero tú puedes hacerlo como más te guste. Ahora lo que estoy haciendo es agregando algunas hojitas alrededor de nuestra forma geométrica en la parte superior que nos va a complementar muy bien el diseño. Simplemente vamos a hacer como una especie de petalitos que vamos a unir con la línea. ¡Gracias! 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 También voy a agregarlo en la línea inferior. Aquí haremos menos cantidad, pero igual se verán muy bien. ¡Gracias! 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 Y listo, ahora llevaremos a la lámpara para su curado y tendremos nuestro diseño listo. Y así es como lo veremos. Como viste, es muy fácil de hacer y yo sé que podrás ponerlo en práctica muy fácilmente. Aquí hay otras ideas que te voy a dejar para que crees con diferentes formas geométricas y diferentes posiciones de las flores. Ahora déjame el comentario y dime cuál te gusta más. Y por supuesto, si te ha gustado este video, entonces dale like y suscríbete a mi canal para ver más videos tutoriales. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para decoración de uñas. ¡Un beso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!